Hola, estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina. Primero, quiero agradecer todo el esfuerzo que como profesores estamos poniendo ahora, ¿no es cierto?, para soportar la educación en nuestra querida universidad. Está bien, esta vez vamos a hablar de cómo configurar una wiki, cómo organizar una wiki dentro de nuestros cursos virtuales. Entonces, como de costumbre, entramos al campus virtual, uvirtual.uce.edu.es, accesamos con nuestros datos de usuario, ¿sí?, de la universidad, nos colocamos en el curso que nosotros queremos colocar nuestro wiki, ¿sí?, activamos la edición del curso, ya lo conocemos, procedimiento acostumbrado, y añade una actividad o un recurso. Bien, ¿qué es una wiki? Una wiki es un módulo, es un instrumento que te permite a los participantes de tu curso, a tus estudiantes, editar una colección y añadir una colección de páginas web. O sea, imagínate, dentro de tu curso se pueden ir armando páginas web. Y el wiki es una de las herramientas. Wiki viene de la palabra hawaiana que significa colaborar, colaboración. Esto permite aprendizaje colaborativo entre nuestros estudiantes. Por ejemplo, un ejemplo mundial de lo que son los wikis es la famosa Wikipedia. Muchas personas aportan sobre un mismo documento. Imagínate que eso va a suceder dentro de tu curso. ¿Para qué pueden servir los wikis? Por ejemplo, puede generarse apuntes de clase. Es decir, tú vas a dar tus sesiones presenciales, ¿no? Virtuales presenciales, ¿sí?, utilizando Microsoft Teams, por ejemplo, o la plataforma Zoom. Mientras tú estás dando, ¿no es cierto?, la explicación virtual presencial, los estudiantes pueden ir tomando notas de lo que tú vas diciendo sobre el wiki que ya has dejado preparado en tu curso, ¿verdad? Y es ahí cuando ellos van a ver cómo la herramienta sirve para, colaborando entre todos, tener al final de tu exposición unos apuntes de clase que les sirvan absolutamente a todos, ¿sí? Lo bueno es que esta herramienta permite que los estudiantes trabajen en equipo, trabajo colaborativo, que es otro de los pendaños que nosotros tenemos que buscar, fomentar en ellos, en estas épocas muy interesantes que estamos viviendo ahora, que soportamos desde nuestros hogares con el tema de la educación. Entonces, pasemos a lo que es la configuración. Lo reconocemos al wiki porque tiene, pues, este como entramado de color negro. Le colocamos agregar. Excelente, entonces, le damos un nombre al wiki, ¿qué sé yo?, apuntes de clase, apuntes de clase, ¿sí? En este wiki, pues, se van a ir armando cada una de las páginas, ¿verdad?, ¿dónde qué será?, qué sé yo, una página será para sesión 1, otra página será para sesión 2 y etc. Escribimos aquí la descripción del wiki. Recuerda que uno de los pilares, ¿no es cierto?, en el que ahora nosotros tenemos que fundamentarnos es darles instrucciones claras a los estudiantes. ¿Dónde se les da las instrucciones? En la sola descripción. Aquí se colocan las instrucciones. Lo he dicho en las sesiones presenciales. Si nosotros tenemos que describir las instrucciones en 15 pasos o en 20 pasos, es decir, darles todo comidito a los estudiantes, hagámoslo. Ese es uno de los fuertes pilares de los cuales nuestro accionar como profesores virtuales se va a ver fundamental. Excelente. ¿Modo del wiki? Por supuesto, wiki colaborativa. ¿Verdad? Nombre de la primera página, yo creo que diría aquí inicio, ¿no es cierto?, para que la primera página. Se pueden agregar más. En el inicio, pues, colocaremos, ¿verdad? Formato por defecto, HTML. Perfecto. Genial. Sí, que es el lenguaje universal de lo que es las computadoras que se conectan a Internet y que también ya los dispositivos móviles lo permiten, lo permiten manejar. ¿De acuerdo? Si tienes alguna duda de lo que es cada cosa, no olvides estos signos de interrogación de que el Moodle tiene distribuido por la plataforma. ¿Sí? Entonces, mira, el editor HTML está disponible, lenguaje común de marcas wiki, que tiene disponibilidad de una pequeña barra de edición, y el n-wiki, lenguaje de marcas parecido al media wiki utilizado en el módulo n-wiki. Lo más universal, HTML. Si le pones aquí forzar formato, las personas siempre van a utilizar HTML. Pero imagínate que dentro de tu grupo de estudiantes manejen otros lenguajes, que sea el Creole o el n-wiki. Depende de ti. Yo lo dejaría como HTML al ser la primera experiencia, ¿no es cierto?, de hablar de los wikis, ¿vale?, en tu curso. Ajustes de él, estar en la página del curso, grupos visibles, así como está configurado. Este curso sobre el que estoy trabajando para el tutorial. Y aquí, pues, puedo elegir qué grupo tengo. ¿No es cierto?, yo lo colapsé aquí con todas las facultades, todos los grupos que tengo dentro. Restricción ninguna. La finalización de la actividad. Mostrar la actividad cuando sea complicado, cuando se cumplan las condiciones. El estudiante debe verla para finalizarla. No hay marcas, no hay selección. Fíjate que en esto, al ser aprendizaje colaborativo, no les podemos dar una calificación a los estudiantes, pero les enseñamos a trabajar en equipo, que es muy importante. Pues, dar cambio de regresar al curso. Mira, entonces al final ya tenemos nosotros aquí nuestro wiki para, por ejemplo, apuntes de clase. Al darle un clic dentro, tenemos la primera página, no es cierto que es la página del wiki de clase, donde se escribe la finalidad del wiki. Podemos editar esta página, los estudiantes van a ver exactamente lo mismo y es de aquí donde van tomando las notas en este formato. Qué sé yo, imagínate. Aquí será la clase 1. Notas. Apuntes. Apuntes. Listo. Aquí tenemos clase 2. Apuntes. Y así vas agregando el wiki. Mira, le pones guardar. Y así se va llegando el wiki. Se va creando cada vez más la página web, ¿vale? Podemos editar la página en el menú editar, ¿no es cierto? Podemos ver los comentarios que se ha hecho sobre la página. No se ha hecho ninguno. Historia. Tenemos aquí toda la historia de la versión de la página de wiki. Para el tutorial, fíjate, ya estamos en la quinta, en la quinta versión. Puedes comparar las ediciones de cada una de las páginas. Mire, comparemos la 1 con la última. Le ponemos comparar los seleccionados y nos dice, fíjate, con qué empezaba y qué es lo que está ahora, qué es lo que se ha añadido entre las versiones. Mapa. Aquí dice la lista de las páginas. ¿No es cierto que tenemos, pues, mira, índice, contribuciones, enlaces, páginas, páginas actualizadas. Puedes mirarlo. Ficheros, si es que quieres cargarnos, ¿cierto? Ficheros del wiki. Es decir, colocar, pues, archivos dentro del wiki, ¿no es cierto? ¿Vale? Cancelemos. Y administración. Que nos den administración. Nos permite eliminar las páginas, ¿verdad? O, pues, mostrar todo. Vale. Solo tenemos una página, que es la página de inicio. ¿Vale? Fíjate que también podemos configurar wikis para que los estudiantes vayan haciendo el propio wiki y después se los puede, se puede migrar la idea de ellos, ¿no? La información que está en cada lugar de ellos. Pero si nosotros pensamos en que el wiki sea una herramienta colaborativa, pues, ya está. Es una sola página sobre la cual todos los estudiantes van a trabajar. Este ha sido la forma en cómo configurar un wiki. Y es muy interesante esta herramienta porque te permite hacer, ¿no es cierto? Trabajo colaborativo con tus estudiantes y ayudarles a hacer lo que es trabajo en equipo.